Muaaa! Uy, mira! Mira, toma! Muaaa! 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 Mua, mordón! Muaaa! Muaaa! Vamos a comer al sol! Muaaa! Uuuu! Uuu! Que hambre! Si, ya voy, ya voy. Voy a coger esto y nos trae al sol. Uuuu! 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 Oh, qué rico! Qué papilla! Y qué papilla es esa? Uuuu! Eso es el complit remojado con un poquito de remolacha. No lo tires todo! Sí! Se le cae la mitad. Le pongo un plato muy grande para que se le caiga adentro. A ver, así lo tira. Se le cae la mitad. ¿Sabéis? El primer día hizo una caca. Es de pequeña. Y le está costando, le va a hacer caca. Se ve... es como si en su cuerpo no hubiera absolutamente nada. No. dıro. No, no. Ahí. Perfecto. No. 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 Vamos a grabar el morrito.